Y para que podamos disfrutar de todo esto, es muy importante que respetemos las reglas del parque. Seguirlas nos garantizará nuestra seguridad y una buena convivencia. Por favor, presta mucha atención. Para empezar, todos nosotros somos responsables de nuestro entorno. Tenemos que asegurarnos de que el parque esté siempre limpio para que así ninguno de los animales que andan en libertad llegue a comer algo del suelo que les pueda caer mal. No hay que tirar basura en cualquier lado. Adentro del parque hay contenedores para plásticos, para papeles y para orgánicos. Tenemos que prestar atención en dónde tiramos nuestros residuos. El reciclaje responsable ayuda muchísimo a la preservación del ecosistema. Si perdés algo adentro del parque, dirígite al centro de información. Te vamos a ayudar a encontrarlo. Pero en el caso que seas tú quien encuentra un objeto perdido, te pedimos por favor que cooperes con todos nosotros y traigas ese objeto al centro de información. La solidaridad es muy importante. En el caso de que te hayas separado de los tuyos sin querer o te surgiera algún problema, te pedimos que pases también por el edificio de informes. Alguien de nuestro personal te va a atender enseguida. ¡No lo dudes! Para nosotros es muy importante tu experiencia y estamos para ayudarte en todo lo que necesites. Cualquier otra duda o inquietud, también podés consultar a nuestros queridos guardaparques. Podés identificarlos por su distintivo uniforme. ¡Gracias! ¡Gracias!